Me saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37, correspondiente al domingo de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, encontramos la lógica de Jesús, que es la lógica de Dios, y que es totalmente contraria a la lógica del mundo. Cuando Jesús anuncia a sus discípulos que ha de padecer y de entregar su vida, con tal de mantenerse fiel a sus palabras que anuncian la llegada del reino de Dios, y denuncian las injusticias de las estructuras vigentes a su alrededor, los discípulos sin entender la profundidad de sus palabras, se preocupan más por discutir quién de ellos será el más importante cuando Jesús ya no esté a su lado. Es natural de nuestra humanidad el querer ser reconocidos, y en una sociedad como la nuestra, donde la competitividad es cada vez más fuerte, es natural pretender escalar puestos y lugares con tal de obtener los primeros, y alcanzar así nuestras metas. Sin embargo, la lógica del reino de Dios anunciado por Jesús es totalmente contraria a esto. En el reino de Dios, no son más importantes los que ocupan los primeros puestos, o son más reconocidos. Para Dios, los primeros son los últimos, los que pasan desapercibidos a los ojos de todos, los que son despreciados, rechazados y marginados, los que no tienen nada ni a nadie, ellos son los predilectos del reino. Jesús pone de ejemplo a un niño. ¿Quién en su sano juicio quiere ser como un niño? Los niños no pueden valerse por sí mismos, necesitan de alguien que les cuide, que les alimente, que les humiente. Los niños son débiles y no tienen ninguna oportunidad de sobresalir en una sociedad de tanta competencia. Jesús por el contrario nos dice, sean como niños. Y hoy en el evangelio agrega, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Es decir, cada vez que ayudamos, acogemos o nos hacemos cargo de uno de los más débiles del reino, nos estamos haciendo cargo de Jesús. Cada vez que nos acercamos a los más desposeídos y marginados, es a Jesús a quien nos estamos acercando. Cada vez que hacemos el bien a aquellos que son invisibles a los ojos del mundo, es a Jesús a quien se lo hacemos. La palabra de Dios en este domingo, nos invita a ser servidores de todos, los más pequeños del reino. Como el padre Pío de Petrelchina, a quien recordamos hoy, que al hacerle mención de los sucesos extraordinarios que sucedían en torno suyo, decía, yo únicamente he sido un simple espectador de los milagros del Señor. Yo solo soy un fraile que reza. Supliquemos su intercesión para poder hacer vida la palabra de Dios con humildad, minoridad y pequeñez. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien. Amén.